7 storylines que nunca terminaron parte 2 Esta vez pronto ha sido 2 meses y 3 días Oye, oye, vamos reduciendo Así que ya sabéis, como siempre No olvidéis reventar el botón de likes, suscríbanse al canal Y activar la campanita de las notificaciones Número 7 ¿Quién atacó a Hideo Itami? El 20 de mayo de 2015, antes de las grabaciones de Nexty Se metía un vídeo fuera de la arena en donde entrevistan a Enzo y Cash Cuando de repente Hideo Itami apareció en el suelo pidiendo ayuda a gritos Y justo Kevin Owens pasó por Alaw e hizo el mayor Zook Life de su vida Pasó por Alaw y dijo, eso es una vergüenza Y bueno, este segmento se creó ya que Hideo Itami Sufrió una lesión real en su hombro Y la WWE tenía preparado hacer una storyline En donde este tendría una rivalidad con el que la atacó Se supone que Kevin Owens sería el atacante Pero desafortunadamente para Hideo Kevin Owens fue elevado a rosa principal por junio Y la lesión de Hideo se atrasó más Por lo que Hideo Itami terminó regresando en junio del siguiente año Con más de un año de inactividad Y la WWE dio por olvidada la storyline Número 6 Haid Vansen contra Undertaker Haid Vansen fue un luchador independiente británico Que viajó por todo el mundo Donde ganó una prueba para entrar a la WWE en el año 2007 A través de su amistad con gente cercana a la compañía En ese momento se habló de que la WWE expandiría sus oficinas en Reino Unido Y estaban buscando a luchadores británicos Tales como Drew McIntyre, Wade Barrett y Samus Asistieron a la misma prueba que Haid Vansen Pero Haid fue el único al que le cogió un primero Y este firmó con la compañía poco después Después de estar en el territorio de desarrollo durante un año Apareció en una edición de SmackDown en diciembre de 2008 Haciendo una promo en donde afirmaba Que había dedicado su vida a estudiar la oscuridad Y que venía a la WWE para cumplir su profecía La compañía básicamente quería hacer verlo como un luchador aterrador Sin embargo, dos semanas más tarde Vince McMahon olvidó la storyline Haid Vansen nunca más advertió en televisión Y fue liberado de su contrato poco después Y todo esto fue debido Porque Vince McMahon crearía un feudo entre Vansen y Undertaker Pero no le parecía buena idea Poner a un joven talento con un veterano en la industria Por lo que olvidaron la storyline Y nunca hicieron mención alguna Número 5 NXT Redemption La primera temporada de NXT Presentó una competencia entre los talentos de desarrollo Antes de que fuera un show semanal En NXT participaban varias superestrellas Para ganar un contrato en el rostro principal Daniel Bryan, Wade Barrett, Ray Wyatt y AJ Lee Eran algunas de las superestrellas En empezar su carrera en televisión en la WWE En este programa Y muchos de los perdedores de la temporada Tenían una segunda oportunidad De hecho, se les permitió tener feudos Y abrirse más en su personaje Sin embargo, la compañía al final de la temporada No se preocupó en lo más mínimo Darren Young, Derrick Bateman y Titus O'Neil Estaban en los últimos tres Cuando de repente La temporada simplemente se detuvo sin un ganador Los tres luchadores Terminaron en el rostro principal Pero nunca hubo una eliminatoria Para definir el ganador Y bueno, pues básicamente Esto la WWE Lo hizo para introducir el nuevo NXT Es decir, el que conocemos hoy en día El subsemanal Básicamente se querían olvidar De las temporadas de NXT Ascendiendo a sus tres últimos En los finales Y olvidándose el programa Para introducir el nuevo formato Número 4 El hijo ilegítimo De Vince McMahon La historia del hijo ilegítimo De Vince McMahon Dejó a muchos fans muy confusos Durante septiembre de 2007 Vince McMahon reveló Que tenía un hijo ilegítimo Y las posteriores semanas Estuvo dando detalles de ello El plano original Era que Mr. Kennedy Sería el hijo ilegítimo De Vince McMahon Ya que quería elevarlo A los planes estelares Después de la mala suerte Que tuvo de tener una lesión Justo cuando era Mr. Money in the Bank Y pues no pudo canjearlo Y al final lo perdió ante Edge Sin embargo Mr. Kennedy Fue suspendido Por la política de bienestar De la WWE Y esto obligó a la compañía A renunciar al planificado Vince McMahon finalmente Reveló que Hornswoggle Era el hijo ilegítimo De Vince McMahon Y claro La gente se quedó como Vale pero Tanto high Para que me digas Que Hornswoggle Es tu hijo Encima es que Mirad la cara de Vince McMahon Está como Por favor Quitármelo encima Y bueno Después de varios meses JBL reveló Que Hornswoggle No era el hijo De Vince McMahon Y después de esto Básicamente se olvidaron De la storyline Quisieron olvidarse El más pronto de esa historia Ya que Mr. Kennedy Al ser suspendido No tenía ningún sentido Seguirla adelante Y la WWE No tuvo más que hacer Que dejarla en el olvido Número 3 La caja fuerte De los McMahon Saint McMahon Hizo su regreso A la WWE En cerro del año pasado Después de 7 años De ausencia Y exigió a su padre Que le dejara dirigir La compañía Saint McMahon Para provocar a su padre Dijo que en una caja fuerte Que había conservado por años Tenía uno de los secretos Más profundos Y oscuros De Vince McMahon Y pues bien Se preocupó por la situación Entonces Le hizo un compromiso A su hijo Si vencía a su oponente En WrestleMania Podría ser él El que dirigiera a Raw Pero la caja fuerte Debía permanecer cerrada Sigmund Man Fue derrotado Por el Undertaker En WrestleMania 32 Pero aún así Vince McMahon Le dejó dirigir Raw Por una noche Y meses más tarde Se convertiría En el gerente general De SmackDown Entonces ¿Qué pasó con la caja fuerte? Nada La derrota de Sigmund Man Significó que De todos modos La caja fuerte Nunca sería abierta Y encima La compañía Olvidó por completo La storyline Sin ninguna mención Después de WrestleMania La storyline De la caja fuerte Fue para hacer poderosa Sigmund Man Antes de su padre Pero Vince Viendo lo estúpido Que era la storyline Decidió cancelarla Y nunca más mencionarla Número 2 GTB GTB Fue una de las Storylines Más grandes De la WWE En el año 1999 Y un gran misterio Durante la era de la actitud Una cámara oculta Grababa los segmentos Ocultos De los luchadores En sitios Que no se veían En televisión Como por ejemplo Puede ser En sus vestuarios En el propio baño Orinando Por favor A ver si pondré Un poco de priacidad Y bueno Pues GTB Reveló un montón De cosas Como que Eddie Guerrero Engañó a China Que Big Show Y Val Benis Se pelaron en los baños Y otros momentos embarazosos Y parecía ser Que meses después De transmitir esos vídeos La persona que estaba Detrás de él Sería revelada Pero al lugar Que con el post anterior La WWE Simplemente Dejó de emitir GTB Sin ninguna explicación Se planeó Que Goldux Fuese revelado Como el director De estos vídeos Pero la storyline Pasó a llamarse GTB Ya que antes Se llamaba GDTV Es decir Goldux Television Pero este fue Libra de su contrato Y la WWE Tuvo que cambiar El nombre Es decir GTB Y no sabía Que hacer Chris Jericho Afirmó Que le dijeron Que se suponía Que el actor Tom Green Sería el responsable Pero de acuerdo Con Jericho Vince McMahon Al ver el programa De Tom Green No vio mucho potencial Como comediante Y decidió olvidarse De la storyline Y nunca más mencionarla Número 1 El maletín volador Del King of the Ring Del año 1999 El evento principal Del King of the Ring Del 99 Fue protagonizado Por Stone Cold Vince y Shane McMahon En un combate escalera Stone Cold Parecía que ganaría El combate Sin ningún problema Después de Jarnock Que ha dado Vince McMahon Y su hijo En el ring Pero cuando Estaba arriba De la celda El maletín Misteriosamente Subió para arriba Así sin más Y parecía Que alguien Tenía el control De ello Esto provocó Que Stone Cold Se distrayera Que se volviera loco Porque le trolearon En la cara Y que Shane Y Vince McMahon Tuvieran el timbo Necesero para recuperarse Y ganar el combate Pero lo más importante De esto Es que nunca fue revelado Quien tenía el control Del maletín Se rumoraba Que Vic Boseman Fue el responsable De ello Pero estos rumores Fueron negados Y la WWE Nunca reveló El culpable Y hay que tomar en cuenta Que olvidaron por completo El causante del combate En una victoria estelar Y encima que fue Uno de los combates Más importantes De la compañía Ya que el que ganaba Tenía el control De la compañía Es decir Estaban luchando Por el control De la compañía Y esa noche Stone Cold Perdió el acceso A tener el control Completo de la compañía Por alguien Que movió el maletín Y coño Podrían haber dicho Que fue cualquier Superestrella joven Y así esa superestrella Se unía a la corporación Y podía tener Una carrera brillante Pero por razones desconocidas La WWE Se olvidó de la storyline The only thing That's fading Sometimes I wish Someone up there Will find me ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Suscríbete!